Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Os recomendamos que veáis Magazine en Español Video. Hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte. a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Muchas gracias. Ande Erchel, que conquistó los corazones de millones de personas con su belleza y talento. Reveló sus sentimientos sobre su ex novio, Kerem Bursin y los secretos que esconde en lo más profundo de su corazón. En la entrevista sobre el misterioso mundo. Del famoso actor, He aquí las confesiones. Que cuentan los secretos del corazón de Erchel. Y su viaje emocional, el comienzo de un amor. Recuerdo del primer encuentro de Ande Erchel. Con Kerem Bursin. Erchel empezó contando. Cómo conoció a Kerem Bursin y su primer encuentro. Contó cómo se sintieron atraídos el uno. Por el otro, las emociones que sintieron a primera vista y los detalles especiales de aquel momento. Los primeros pasos del amor, recuerdos románticos. De Ande Erchel con Kerem Bursin. Ande. Erchel compartió en detalle sus recuerdos. Románticos con Kerem Bursin. Explicó los primeros pasos del amor entre. Ambos, los recuerdos inolvidables que pasaron. Juntos y cómo fortalecieron su vínculo afectivo. El final de un amor, la conmovedora historia. Del recuerdo de la separación de Ande Erchel. Con Kerem Bursin. La famosa actriz compartió. Sinceramente su proceso de separación con. Kerem Bursin. Explicó con todo detalle las emociones que. Sintió durante este difícil periodo. Las. Decepciones que experimentó y las razones. Del fin del amor. Carta a Kerem Bursin. La emotiva carta de. Ande Erchel en la que Ande Erchel abre los. Secretos de su corazón. Ande Erchel compartió. Una emotiva carta que escribió a su antiguo. Amante Kerem Bursin. En la carta. Se dirigía a Kerem Bursin con. Emotivas expresiones sobre los hermosos recuerdos. Que tenían. Sus conflictos internos y las. Profundidades del amor. El corazón de Ande Erchel. Amor, decepción. Y renacimiento. Erchel compartió sinceramente la agitación. Emocional causada por el amor y las decepciones. Que experimentó. Erchel. Que experimentó una transformación. Interior tras la separación. Transmitió. El proceso de renacimiento y el poder que. Encontró en las profundidades de su propio. Corazón. Tras la pista del amor. Recuerdos emotivos. Especiales de Ande Erchel a Kerem Bursin. Ande Erchel nos embarcó en un viaje emocional. Al relatar los días llenos de amor que pasó. Con Kerem Bursin. Las impresionantes interacciones del dúo. Y los recuerdos especiales que guardan él. Uno del otro conmovieron a sus fans. Una mirada al futuro. Planes de futuro de Ande. Erchel con Kerem Bursin. La famosa actriz compartió sus planes de futuro y sus pensamientos sobre cómo podría. Evolucionar su relación con Kerem Bursin. Abrió las puertas a la amistad entre ambos y a un posible reencuentro. Cierre. Las últimas palabras en el corazón de Ande Erchel. Al cierre de la entrevista. Ande Erchel terminó con unas sentidas palabras que resumían sus sentimientos por Kerem Bursin. Estas sinceras confesiones, que incluían las bellezas, dificultades y enseñanzas de él. Amor, ofrecieron una ventana a las profundidades del corazón de Erchel. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Queridos amigos amantes de Ande y Kerem, os transmitiremos las noticias sobre Ande. Y Kerem a vosotros, Magazine en Español valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!